Cerca de 4.000 personas han defendido en Alicante el trasvase Tajo Segura. Lo han hecho con pancartas, tractores, repartiendo kilos y kilos de naranjas. Con tractores como estos que tengo yo aquí, miles de regantes, agricultores y ciudadanos de la provincia de Alicante se han congregado en la Plaza de la Montañeta para reivindicar la continuidad del trasvase Tajo Segura. Una batalla que tiene toda la provincia de Alicante contra el gobierno de España. Una manifestación que ha sido histórica por su afluencia debido al gran malestar que las nuevas restricciones han generado. Esta mañana estamos aquí todos unidos porque si no nos une, si no nos une nuestro futuro, no sé qué nos puede unir a los levantinos. Estamos unidos para reclamar justicia, no queremos otra cosa que justicia y criterios técnicos a la hora de planificar en este país. Entre otras cosas, se exigen la cancelación del plan del Tajo, soluciones para los arregantes del Alto y Medio Vinalopó y precios justos para los productores alicantinos. Sin trasvase Tajo Segura no podemos sobrevivir, es absolutamente imposible. La desalación no es un complemento, pero no puede ser la alternativa. La desalación es altamente contaminante, gran consumidora de energía y por lo tanto de emisiones de CO2. Y tiene un precio que los agricultores no podemos pagar. Los agricultores levantinos tenemos que competir con el resto de agricultores del Estado y del mundo. Y no podemos, a este precio del agua desalada no se puede competir. Se estima que se perderán aproximadamente unos 8.000 empleos directos con el recorte del trasvase. Por eso piden al gobierno una solución urgente. Yo como juez tengo que decir que es una pena que los políticos no se pongan de acuerdo para resolver el problema de todos los regantes y regantas de toda la Vega Baja y de toda España entera. Esta manifestación convocada por Asaja Alicante frente a la subdelegación del gobierno ha contado con la presencia de diferentes líderes políticos, entre ellos Carlos Mazón y el presidente murciano López Miras. En España hay agua para todos. En España no tenemos que depender de que llueva para que todos podamos tener agua. La solidaridad es para todos y va siempre en una doble dirección porque es para todos los españoles. Estuvimos en Madrid, estuvimos en Murcia y también estamos en Alicante. Vamos a estar siempre con los agricultores, con los regantes y con el levante español. Hoy nos estamos jugando mucho, muchísimo. Por eso es más importante que nunca evidenciar la unidad. Hoy Alicante, la región de Murcia, Almería, evidencian esa unidad. Por parte de la Generalitat Valenciana ha asistido a la marcha la consellera de Agricultura, Mireia Mollà. Hoy estamos ante una reivindicación justa y quiero recordarlo, tenemos el aval técnico, tenemos la razón para pedir que se reconsidere por parte del Ministerio y del Gobierno de España la planificación de los caudales ecológicos del Tajo. También la exconsellera de Sanidad, Ana Barceló y actual síndica del PSPB-PSOE. Es irrenunciable el trabajo de Tajo Segura y vamos a trabajar con el diálogo para que se resuelva, constituyendo un frente común. Aquí tenemos que unir fuerzas, tenemos que sumar fuerzas. El delegado popular de esta área, Miguel Barrachina, hace énfasis en los empleos que se pueden perder. Se rompe un acuerdo unánime de cinco comunidades autónomas para imponer una solución injusta. 50 millones de árboles pueden morir por la falta de riego y lo que es más grave, 8.000 familias pueden perder su empleo directo. Sin agua no hay futuro, ni para Alicante ni para España entera. La presidenta autonómica de Vox, Ana Vega, reivindica la necesidad de un plan hidrológico nacional. Por eso peleamos en Vox, porque el agua no pertenece a las comunidades autónomas, ni mucho menos a los varones territoriales de turno. Pertenece a todos los españoles y no por un principio de solidaridad, sino por un principio de justicia. Hemos venido hoy a defender la huerta alicantina, la huerta de Levante, pero vamos a defenderlo en todos y cada uno de los rincones de España. A nivel local han estado presentes distintos alcaldes de la provincia. El trasvase es esencial y en la medida que es también insustituible, el ayuntamiento de Elche y yo como su alcalde vamos a defender ese trasvase con uñas y dientes porque lo consideramos esencial y por lo tanto insustituible. El trasvase que no solo trae agua, trae vida, trae economía, trae puestos de trabajo, es sin razones tecnológicas, simple y llanamente por sectarismo ideológico, un partido socialista que de forma sistemática está castigando a nuestra provincia, nos quiere cortar también el grifo y dejarnos sin agua para nuestros agricultores, para nuestros cultivos, para todos los sectores productivos que son fundamentales para nuestra economía y para el empleo en esta provincia. Hay que decir que el agua es compartida y solidaria en la provincia de Alicante, en todo el Levante en realidad, y por lo tanto esto también es una minoración de la capacidad y de la garantía de agua que vamos a tener en la industria y que vamos a tener en el turismo. Por lo tanto ninguno de los que vivimos en la provincia de Alicante, ninguno de los que visitamos la provincia de Alicante, incluso los castellanos manchegos van a ser ajenos a este daño increíble que se le está ocasionando por una decisión política exclusivamente y muy sectaria y partidista a cargo del gobierno de Pedro Sánchez. Esta ha sido la primera batalla de la provincia de Alicante contra el gobierno de España para intentar frenar los planes hidrológicos que abocarían a regantes y agricultores alicantinos a una crisis sin precedentes.